Hola, bienvenido a una nueva clase. El día de hoy vamos a hacer una actividad que requiere mucho el apoyo de el padre de familia o algún miembro de la familia. Esta actividad que vamos a realizar va enfocada al día de muerto. Vamos a hacer nuestra escultura utilizando materiales de reciclaje. No es una actividad de un día o dos días, puede llevar hasta una semana. Necesito mucha paciencia de parte de ustedes. Vamos a crear nuestra catrina y lo primero que tenemos que tener a la mano es un globo mediano, papel periódico, engrudo, alambre del más delgado y tijeras. Es importante que al utilizar estos materiales tengamos mucho cuidado. Vamos a inflar el globo de un promedio mediano, no muy grande porque se nos puede romper. Vamos a cortar periódicos, tiras de periódico, para pegarlos al globo. Lo vamos a pegar utilizando el engrudo que ya ustedes elaboraron. Una vez que ya pusimos la primera capa tenemos que poner al sol a que se seque para después colocar una o dos capas más, de preferencia tres capas, para que esté resistente y al momento de manipular no se doble. Ya que pusimos todas las capas lo dejamos por un día en el sol. Agarramos una hoja de papel periódico y lo vamos a enrollar bien delgadito, lo más delgadito que puedan. Vamos a necesitar dos tiras enrolladas de papel periódico. Una va a ser para los brazos y otro va a ser para sostener el cuerpo. Enseguida que terminamos le vamos a pegar masking, diurex, cinta canela, lo que tengan en casita. Si no tienen ninguno de estas lo podemos hacer con el mismo periódico. Después cortamos la mitad de un pliegue de periódico y lo vamos a enrollar así como lo están viendo. Esto nos va a servir para que hagamos las costillas. Ya que tenemos las dos partes del periódico procedemos a meterle el alambre. El alambre tiene que ser muy delgadito y que se pueda manipular. Doblamos a la mitad y vamos a cortar. Este es un trabajo que necesito que lo hagan un adulto. Hacemos lo mismo con las tiras enrolladas. Metemos el alambre completamente hasta que pase del otro lado para que nos dé firmeza en nuestro cuerpo. Tenemos las dos tiras y procedemos a hacer lo demás. Formamos una T y es ahí donde vamos a pegar con cinta o masking o lo que tengan. Dejando el espacio para la cabeza. Un espacio considerado para la cabeza. Recuerden que en la parte de arriba va a ir la cabeza. Abajo de las tiras largas vamos a pegar las tiras cortas. De la misma forma. De la misma forma pegamos 1, 2, 3. En este caso yo solo voy a poner tres tiras cortas. Si ustedes quieren ponerle más no hay problema. Pueden hacerlo. Es decisión de cada uno de ustedes. Una vez pegada le agregaremos tiritas pequeñas de periódico. Como si lo fuéramos a forrar. Lo haremos en todo el contorno. En un pliegue de papel de periódico vamos a hacer la cabeza. Hacemos una bola y le damos como una forma de cabeza. No tiene que quedar exactamente una cabeza. Agregamos masking para que no se desmorone. Podemos agregarle más periódico dependiendo del tamaño que tú la decidas. Cuando la tengamos lista vamos a abrir un pequeño agujero en la parte de abajo de la cabeza para meter el cuerpo. Una vez adentro tenemos que ponerle masking y no se esté moviendo a la hora de pintarla. Tenemos que fijarla muy bien. Después vamos a forrar otra vez con periódico para que no se vea el masking. Esto lo tenemos que hacer completo. Completo tenemos que hacer el cuerpo. Después volvemos al globo que ya está súper seco y listo. Procedemos a desinflar el globo para después cortar un poquito más de la mitad. Recuerden que esta va a ser como una falda. Listo. Tenemos la otra parte. Ahora lo que nos queda es forrar con capas de papel de baño. Si no lo quieres hacer con papel de baño lo puedes hacer con hojas blancas, pero necesita estar bien mojada la hoja para que se pueda adherir a nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo donde estaba el globo y en el cuerpo. Todo completamente. Y tenemos que hacerlo. Y Ahora y ya que terminamos de forrar con papel ahora lo vamos a poner al sol hasta que quede completamente seco ya está completamente seco para pintar ¿cómo vamos a sostener nuestro cuerpo? metiendo papel periódico dentro de la falda y así poderlo sostener es como nos va a quedar el resultado ustedes van a decidir de qué color pintar si le agregan algún accesorio lo que ustedes quieran ustedes van a decidir cómo lo van a terminar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!